Hola, iglesia. ¿Cómo están? Bienvenidos. Qué gusto estar con cada uno de ustedes. Antes de comenzar, dos cosas muy rápido. Primero, pon un comentario en YouTube o en Facebook, donde quiera que estás mirando. Ahí dices hola a todos o no sé. Habla de tu equipo favorito de deportes, aunque no están jugando ahorita. No sé, pero pon algo para que sepamos que estás ahí en este momento. Segunda cosa, agarra papel, lapicero, bolígrafo o tu teléfono. Toma notas. Sí, me oyeron bien. Yo tengo hijos que andan tomando notas de las prédicas y tú también puedes. Así que toma notas. Hay cosas que Dios nos está diciendo y quiero que tú lo tengas bien, bien puesto para que puedas recordar lo que Dios está diciendo. Sin nada más, quiero entrar de una vez en la prédica hoy en día. El domingo pasado comencé una serie, no serie con título, pero una serie de mensajes acerca de cosas que creo que Dios está haciendo en nuestra iglesia, en la sociedad, en estos momentos. Y el mensaje el domingo pasado era un reino, que Dios es rey de un reino. Él ha venido y su reino viene de afuera y tú y yo somos ciudadanos en ese reino para cumplir lo que Dios tiene para nosotros y a través de nosotros aquí en el mundo. Hoy quiero hablar de un movimiento, un movimiento. Y quiero hablar de esto, que el reino de Dios realmente es un movimiento aquí en la tierra. Cuando uno decide vivir como parte del reino, también está tomando una decisión de ser parte de un movimiento que literalmente cambia el mundo. Hechos capítulo 17, versículo 6, Pablo y Silas estaban predicando y ellos estaban pues básicamente causando problemas, pero no por ellos ser personas malas, no. Pero cuando viene el reino de Dios a un lugar, de repente comienza a interrumpir la obra de maldad del enemigo, esa obra oscura que él está haciendo. Y de repente la gente estuvo enojada con ellos y dice en Hechos capítulo 17, versículo 6, esta la primera es la nueva versión internacional. Dice, pero como no los encontraron porque estaban buscándolos, arrastraron a Hazón. Hazón era como dueño de casa y agarraron a él y algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá. O sea, Pablo, Silas, los otros hermanos habían cambiado literalmente el mundo. Dice en la nueva traducción viviente, dice la frase de esta manera, Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo y ahora están aquí perturbando también nuestra ciudad. Ahora, Pablo y Silas estaban causando problemas. Bueno, no de la manera que pensamos. No estaban causando problemas por desobediencia a la ley o por maltratar a la gente, por causar gran bulla en ciertos lugares. No, ellos simplemente estaban caminando con Dios, haciendo las obras de Dios, bendiciendo a la gente, amando a la gente. Pero cada vez que alguien se mete en el movimiento de Dios con su espíritu, comienza a establecer la autoridad del reino de Dios en un lugar. De repente, el reino de tinieblas siente el choque del reino de Dios y el reino de tinieblas comienza a pelear contra el reino de Dios porque no quiere perder territorio. Y en el mundo visible, lo que de repente ocurre es que ese reino invisible del enemigo comienza a crear confusión y problemas. Así que cuando la gente anda diciendo que Pablo y Silas están causando problemas, no es que Pablo y Silas estaban haciendo algo malo, pero por sanar a la gente, librar a la gente, salvar a la gente, eso impedía la obra del reino de tinieblas. Y el reino de tinieblas, pues no estaba muy feliz. Y eso creó un choque en el ambiente. Y ese es el llamado de Dios en nuestras vidas como sus hijos. Es ser personas que se mueven en su reino, parte de un movimiento porque tú eres parte del pueblo de Dios lleno del espíritu de Dios para hacer las obras de Dios y proclamar el mensaje de Dios. Uy, no, eso sí fue bueno. Escúchame muy bien otra vez. Tú eres parte del pueblo de Dios lleno del espíritu de Dios para hacer las obras de Dios y declarar o proclamar las palabras de Dios también. Quiero mostrarte algo de cómo opera el Espíritu Santo. Dice en el libro de Juan capítulo 3, versículo 8. Jesús está hablando acerca de cómo alguien puede nacer de nuevo y está tratando de explicarlo. Y para explicarlo, él dice esto, algo muy interesante. Él dice, el viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que hoy es el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del espíritu. Aquí cuando él habla del espíritu de Dios, él nos da de entender que la realidad del espíritu es que el espíritu se mueve como el viento y nosotros no sabemos ni de dónde viene ni a dónde va. Y juntarnos con el espíritu de Dios con el espíritu de Dios es ser personas que realmente están siendo manejadas por este viento de Dios. No sabes a dónde te va a llevar, pero el espíritu te va a llevar. Y por eso te invito hoy a para que para que tú te unas al movimiento. Únete al movimiento de Dios. Dios está haciendo algo nuevo en estos momentos. Yo recuerdo de repente del momento en que Pablo y, perdón, Pedro y varios discípulos estaban en el cuarto que se llamaban el Aposento Alto. Y mientras estuvieron ahí orando, ellos oraron y el Espíritu Santo de Dios se cayó sobre ellos como lenguas de fuego. Y de ahí estaban hablando en diferentes idiomas y predicaron y muchos fueron salvos. Pero en ese mensaje de Pedro, él comunicó, compartió una profecía que vino del profeta Joel. Y este profeta Joel dijo estas palabras. Quiero leer lo de Joel y no de Pedro. Porque él dijo en Joel capítulo 2, versículo 28. Entonces, después de hacer todas esas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus ancianos tendrán sueños. Sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. Algo increíble aquí. Dios está diciendo que su espíritu anda disponible para todos. No para algunos, sino para todos. Todos de todas edades, hombres y mujeres, de cualquier título o posición, hasta sirvientes pueden recibir el espíritu de Dios. Dios. Lo único que requiere es tú decir Dios. Yo lo quiero venir. Ven sobre mí. Te acepto. Acepto el movimiento de tu espíritu en mi vida. Pero interesantemente, la palabra ahí en capítulo 2, versículo 28 es esto. Es esta. Derramaré mi espíritu. Derramaré. O sea, es movimiento. Derramar. Yo no voy a derramar o botar nada aquí. Pero el espíritu es como el viento. Es derramado. Hay movimiento con el espíritu. Tú eres parte del pueblo de Dios. Lleno del espíritu de Dios para ser movido y hacer las obras de Dios y proclamar las verdades, las palabras de Dios. Dios. Sabe que muchas veces en la Biblia el movimiento del espíritu es la vida de Dios y simbólicamente en muchas partes de la Biblia, y esto sería otra prédica, es un río, un río simbólicamente, el río de vida. Y podríamos hablar del río en el libro de Ezequiel que sale del templo y ese río trae vida a todos los árboles y cualquier lugar. Y cuando termina ese río en el mar muerto, donde tiene sal y no hay animales, de repente causa vida para que vida entre en el mar muerto y ahora se convierte en mar vivo, ¿no? Y ese es el río de Dios. El río de Dios, Jesús habla del río también, que a nosotros creer en él, de nosotros saldrán ríos de agua viva para impactar a otros. En Apocalipsis habla del río de Dios que sale del templo, pero no el templo, de la gloria de Dios, de la presencia de Dios hacia nosotros, hacia todos y pasa por la ciudad en la Nueva Jerusalén. Este es el río de Dios. El Espíritu de Dios es vida y es un movimiento de vida. Mira, el Espíritu de Dios, la vida de Dios no es un lago, es un río. ¿Me oyeron bien? No es un lago, es un río. Y muchos en estos momentos están buscando una experiencia de un lago. ¿Cuándo vamos a regresar a la iglesia? ¿Cuándo puedo ir al lago para experimentar la presencia de Dios? ¿Cuándo, cuándo? ¿Cuándo van a abrir para que yo pueda estar en el lago y sentir la presencia de Dios? Y déjame decirte, esos momentos son buenos y bonitos. Claro que sí. Pero hay una realidad mucho más grande. El Espíritu de Dios no es simplemente un lago, es un río. Cuando los discípulos estuvieron en el aposento alto orando, sí, en un lugar el Espíritu cayó, pero no se cayó para ellos simplemente sentir bien. Se cayó para ellos salir de las puertas para predicar el mensaje de Cristo. Y ese día miles de personas fueron salvos. No era simplemente para tener una experiencia bonita. Ahí comenzó, pero ahí no terminó. Y por muchos años en muchas iglesias, el ambiente ha sido como un ambiente de un lago con el Espíritu, en vez del río del Espíritu. Y te estoy invitando a que tú te unas al movimiento, el movimiento del Espíritu de Dios. Recuerdo que hace unos años atrás, muchos años atrás, como 25 años, 26 años, cuando tenía 15 años de edad, mi familia, pues mis padres, mis hermanos, fuimos al estado de Wyoming y ahí estuvimos. Y un día salimos de la cabaña para ir al río, se llama Snake River, el río de la culebra o serpiente, y ahí fuimos. Y recuerdo que queríamos cruzar al otro lado del río. Así que lo que teníamos que hacer era encontrar un lugar donde el agua no se estaba moviendo. Así que caminamos a la orilla del río, a la par del río, y encontramos un lugar donde varias partes del río se juntaban y por eso crearon un lugar donde el agua estaba tranquilo, calmado, sin movimiento. Y ahí nosotros pudimos cruzar. Era de unos cinco pies de altura o de hondo o de profundo, y pudimos cruzar ahí al otro lado. Y eso estuvo bien para lo que estábamos haciendo. Pero eso no está bien en el movimiento de Dios. El río de Dios no es para que tú cruces de este lado al otro lado. El río de Dios es para que tú entres en el río y dejas que ese río te lleve donde el Espíritu te quiere llevar. Cuando el Espíritu es derramado, te cubre todo. Cuando es el viento, te lleva donde te quiere llevar. Cuando es un río, te lleva donde te quiere llevar. Por eso nuestro nombre, City Life o Ciudad de Vida, es tan importante. Porque el Espíritu de Dios es el Espíritu de Vida. Y nosotros cambiaremos esta ciudad a través de la vida de Cristo, que es traída por el Espíritu de Cristo. Y eso va a pasar no en un edificio. No, no, eso va a pasar en tu casa, tu hogar, en tu trabajo, en las calles, en los parques, donde quiera que el Espíritu de Dios te lleva, es donde va a pasar. Porque tú eres el pueblo de Dios, lleno del Espíritu de Dios, para hacer la obra de Dios y proclamar las palabras de Dios. Así que te quiero invitar hoy para que te unas al movimiento, el movimiento del Espíritu de Dios. Y hoy no voy a dar muchos detalles, pero si tú estás interesado en ser parte de un movimiento del Espíritu en tu vida, aprender cómo hacerlo y unirte a la iglesia como juntos lo haremos también, te quiero invitar a hacer algo. Pero esa invitación viene después de que yo ore por ustedes y con ustedes. Permíteme orar. Señor, te damos gracias. Gracias porque tu Espíritu está aquí presente con nosotros. Y te pido, Señor Jesús, que tú hables a nuestros corazones y que nos ayudes a entender que tú estás moviendo, moviendo grandemente en estos momentos. Y te pido, Señor Jesús, que tú hables a cada uno de nuestros corazones para que podamos unirnos al movimiento de tu Espíritu aquí en la tierra. No queremos simplemente disfrutar del lago de tu vida. Queremos ser parte del río de tu vida y ser llevados por ti para impactar este mundo. Así que Dios, convéncenos y danos la oportunidad de ser parte de esto. En el nombre de Jesús. Amén. Y si tú estás aquí y nunca has tomado la decisión de decir sí a Cristo Jesús, te quiero invitar a que tú te unas primero a una relación con Cristo y después entras en el movimiento de Cristo a través de su Espíritu. Él murió en la cruz para transferirte de muerte a la vida, de desesperación a la esperanza, de quebrantamiento a restauración. Si quieres eso, permíteme orar por ti. Señor, te damos gracias porque tú pagaste el precio en la cruz por cada uno de nosotros. Y Señor, cada persona que te quiere conocer, que en este momento tú entres en sus corazones, en sus vidas, para cambiarles y transformarles, para que ellos sean tuyos, que sean tus hijos. Señor, Señor, sácalos de la muerte y depósitalos en tu vida. Sácalos del infierno, depósitalos en el cielo, en relación íntima contigo por toda la eternidad. Señor, bendícelos y deja que ellos dejen, permite, ayúdales para que dejen el pasado, para que ellos entren en la vida nueva que tú tienes para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Si has tomado la decisión de decir sí a Cristo Jesús, queremos saberlo. En los comentarios pon las palabras, dije sí, dije sí, y nosotros contigo vamos a felicitarte por la decisión que tú has tomado. Ahora dije antes de orar que iba a compartirles una manera para ustedes unirse al movimiento. Si quieres unirte al movimiento del Espíritu Santo como persona y como iglesia, te voy a invitar a que tú nos hables de una de dos maneras. Uno, que en los comentarios tú pongas una manera de contactarte, número telefónico o email, lo que sea que funciona para ti. Y segundo, si no quieres hacer eso y quieres ser más privado, envíanos un email a info, como información, pero info arroba citylifela.org. Danos tu información de contacto y nosotros estaremos en contacto contigo. También una manera más, tenemos una tarjeta de conexión digital y aquí en los comentarios vas a ver el link, el enlace para eso. Tú puedes llenar eso también. Llénalo, envía el email o pon un comentario con información de contacto y estaremos en contacto contigo para que tú puedas unirte al movimiento, el movimiento del Espíritu de Dios. Ahora, antes de bendecir sus vidas, quiero recordarles algo que hice el domingo pasado, lo vamos a hacer hoy también, es que tú tienes el reino en tu casa, tienes el Espíritu de Dios en tu casa. Así que al yo terminar la bendición, únete como familia o amigos en tu casa, comparte las necesidades y que oren los unos por los otros después de mi bendición. Les bendigo, les bendigo con el poder y la presencia del Espíritu Santo. Les bendigo con el amor de Dios y el favor y bendición de Dios. Les bendigo para que esta semana sea una semana dirigida donde tu vida es llevada por el Espíritu Santo de Dios. en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, iglesia. los amos mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!